¡Muy buenas chavales! ¡Cramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y ayer por la tarde, día 25, dijeron oficialmente los de Rainbow Six Siege Estaros listos, o mejor dicho, estad preparados, tramposos y tratadores La traducción es un poco extraña, ya que asesora de llenarte de dulces Un poco ahí, ¿vale? Cogió por los pelos eso, pero bueno, eso de llenarte de dulces ¡Ea! El día 27 de octubre, es decir, mañana, día martes 27, ¿vale? Como justo dice por aquí, tendremos un nuevo evento En este caso, el evento que ya filtramos hace algunos días, ¿vale? Tendréis justo ahora, allí arriba, ¿vale? El evento filtrado Por si alguno quiere verlo así un poco más en detalle, ¿vale? Porque es cremital Tengo que deciros que lo estuve probando, ¿vale? Porque conozco, o tengo una persona bastante influyente en este sentido Es de estos filtradores que dicen, ¡Oh, mamá! Cuidado, ojo piojo, ¿vale? Y me dijo de probarlo el nuevo evento, y dije, pues perfecto compañero Lo estuve probando un ratillo, estuve como 10-15 minutos probándolo Y tengo que decir que es uno de los eventos más, por lo menos, currados ¿Vale? No voy a decir que va a ser de los mejores eventos, ¿vale? Porque hasta no jugarlo y hasta no ver todo, si está lleno de errores Es que ya sabéis, a ver, os lo digo Ya sabéis que el tema de los errores en Rainbow Seed Pues son bastante comunes, por desgracia, ¿vale? Pero si encima te lo meten en un evento que se supone que es para disfrutar Y no para estar viendo que si puedo avanzar o no Que si está bugueado, que si no sé qué En resumen, el evento está muy, muy currado Tiene mil detalles, como por ejemplo Que le dispares a una especie de galleta De un recluta Y se le quita la ropa y se queda así como si fuera una galletita No sé, está bastante guay O que por ejemplo, tires una granada Y esa granada explote y cuando explote A ti no te hace daño, ¿vale? A los aliados no le hace daño Pero sí que le hace daño, obviamente, a los enemigos Y explota como en colores, ¿vale? Y además pinta todo a su alrededor Si le disparas a los coches, los coches lloran Y además sale así como... Que sale como llorando Está bastante guapo, tengo que decirlo Y por eso lo estoy probando unos 10-15 minutos No traje nada de eso porque dije Va a venir en nadie menos Pero bueno, suele apareceros esto, ¿vale? Que mañana, el día 27 de octubre Estaremos jugando al nuevo evento Donde en mi canal de Twitch Caramelo barra baja ninja Literalmente llevo unos dos días Haciéndome unas 10-11 horas de directos Tal cual, ¿eh? Por ejemplo, en el día de ayer me hice Unas 3 horas y media por la mañana Y otras 7 horas y media por la tarde O sea, 11 horas antes de ayer Más de lo mismo O sea, 7 por la tarde y 3 por la mañana Una maldita locura Ah, bueno, no, este fue de otro día Pero fue una maldita locura, sinceramente Porque llevo en dos días, pues 17 horas, 18 horas en dos días De directos, una locura En fin, mi gente, he dicho Un placer Tendréis ahora mismo una partida Que creo que no la he subido, ¿vale? Si la he subido, por favor, decídmelo Porque, no sé Estoy un poco, últimamente, alocado La verdad Entre el tema de los directos Porque YouTube este mes va fatal Y entonces tengo que invertir Mi tiempo más en otro sitio, tal y cual Pero bueno Lo he dicho, mi gente Un placer La que falláis Tremendota Uf Tremendota castañita Pero bueno Luego ya lo hago perfectamente Y luego mato a uno o dos Así que nada, miente Un placer Un buen estrés No hemos seguido el video Adiós Toma como cae ese De hecho, podemos ir a tope por aquí, ¿eh? Creo que no se ha metido nadie De hecho, van a defender muy en corto Así que nada más A rusar bastante potente Y a tope Otra mierda Que falla de balas, coño No he esperado ese papoy agachado Es un poco de peto, ¿eh? No Venga, venga Me lo tiré atrás No me lo creo, tío No pasa por la puta mierda de esa Tío, no le veo el piso Al cabrón ese No le veía Cabronazo Lo pego que le he visto Que una rotación, ¿sabes? Bueno, no se ve lo difícil Que controla la mierda de esta Bastante, ¿eh? Toma, aguantazo Vaya Vaya epic fail de ruseo, ¿eh? Se va muy poco Creo que se va mucho menos que antes La mierda de esta, ¿eh? O sea, se va muy O sea, mucho menos Que antes ¿Qué le tengo esto? El freno, ¿verdad? Sí Taca, 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 taca Mira, algún día tengo que poner Gente, la cámara Para que veáis el retroceso O sea, cómo tengo que mover El ratón para controlar esa mierda O sea, esto de 150 balas Es ir con el ratón Bueno, de hecho Ahora lo podría poner, ¿eh? Sí, vamos poniendo si querés Ahora voy a poner Vale, es que no puedo ponerlo ¿Dónde puedo poner la cámara? Uh, a ver Mira, vamos a innovar, ¿vale? No preocuparse Hola, ¿qué tal, amigos? No preocuparse Agárrense Abrárense los cinturones, ¿vale? Tenemos un poco de turbulencias No preocuparse, ¿vale? ¡Ah! Que muero Buah, está muy cerca, tío ¡Oh! Bonito ángulo, ¿eh? No se me ha ocurrido ¡Uh! ¡Oh! Hostia, bueno, mira No se me ha ocurrido el ángulo Y es súper fácil, tú Súper sencillo Esto es el micro, ¿vale? Siempre tengo el micro de antes Por eso, cuando me veáis escribir En directo y tal Es porque tengo O sea, me veis mal O sea, escribo mal Es por esto, ¿vale? Porque tengo el teclado justo O sea, el micrófono Atrasando todo Mira, vamos a hacerlo entero, ¿vale? Para que vosotros veáis El tema del recoil Que no me mates, amigos ¡No me mates! ¿Oí están? Me voy a dejar pegar Contra la pared Para que vosotros veáis, ¿vale? Vale, 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 tío No como el culo, la verdad Porque estoy demasiado abajo Ya estoy aquí abajo No tengo ángulo para moverme Tienes el de aquí atrás ¡Mau! Dice que al menos no usa el teclado de lado No, yo soy bastante normal en ese sentido, la verdad No uso el teclado normal, la verdad Vamos a entrar por aquí No se cago Es que me estoy mirando en la cámara, gente No es muy aconsejable, pero bueno ¡Salta, puto! ¡Ah! Está en el mismo sitio Toma, guantazo a la pegar ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Corre, puto! ¿Qué me quedan? ¡25 balas! ¡Hostia, no me creo! ¡Joder, macho! ¡Ah! ¡Que estamos con todos los mismos! ¡Ah! ¡Que son los nuestros! ¡Sos son los italianos! ¡Que son otros amigos italianos, gente! ¡Ay! No me acordaba ¿Tú te crees? Puse a la meta chanca, tío Ahí se tiene que usar a lo de lado Porque así lo usan los pro players Dijo Paco Que empezó a jugar ayer Con 0.2pk Nice Pero en verdad me mola O sea, tengo que decir que A mí me gusta verme jugar ¿Vale? Pero en plan Cuando me veo jugar bien Vale, no me engañaros En plan Sí, pero son los italianos Esto solo Coloquemos esta jugada antes Sonless Leoner No lo conozco, la verdad Frank Son cuatro ¡Toma, tachanca! He dicho, a mí me mola verme jugar Y cuando hice un vídeo Viéndome esas en las manos ¿Vale? Que me puse tanto En el teclado O sea, las cámaras Al teclado O sea, la cámara en el teclado Como en el ratón Me mola mucho, tío No, no A mí también me gusta verme jugar Me refiero, a mí me gusta verme Cuando estoy jugando Yo tranquilamente Lo digo Me puedo ver Partidas mías ¿Sabes? Obviamente no del mismo día Es decir, yo ahora mismo Si esta partida la subo Esta partida No la voy a ver ¿Sabes? O sea, me refiero No la voy a ver Cuando la publique Bueno, me refiero No la voy a ver hoy Igual de aquí a cuatro o cinco días Sí que lo puedo ver Ego Me gusta O sea, me gusta mi contenido La verdad Es cierto O sea, a mí me gusta mi contenido Llámalo a Ego Llámalo a estar orgulloso De lo que hace Pues no sé A mí me gusta A mí, Chris ya lo sabe Muchas veces me pongo Vídeos míos En plan de Hostia, pues mira O a lo mejor contando Alguna historia o lo que sea Me mola He visto con qué poco En plan Es que es una cosa Que me he dado cuenta, ¿vale? Con qué poco Es decir, algo así No hay menos ¿Sabes? Y doy una vuelta entera, ¿sabes? No se me mola bastante La mierda esa A ver si se puede hacer algo, ¿eh? Si no, pues no pasará La verdad ¿Por qué te abriste la zona Pero no te reenforce? ¡Uh, tremendo! Vaya flique Quedó esto, ¿eh? Bonito, ¿eh? Bonito Te lo he pensado Yo creo que es de las peores, ¿eh? Vaya mojón, tío Ok, recargamos Trampilla abierta Pero está orix, vale Vale, están fuera Tenemos gente en torre ¿Este es nuestro? Sí A ver, viene a la sombra, ¿sabes? Por ejemplo Una persona O un creador de contenido Que no vea O sea, que no se vea Sus vídeos Porque no le gustan Joder, dicen más del creador Que en sí de otra cosa, ¿sabes? En plan O de su contenido Más que otra cosa A mí me mola mucho mi contenido Por eso me gusta verlo La verdad ¿Cuál? Ok Ahí va Ahí va ¿Le he pegado? No, no puedo abrir la vida No sé si le he dado gente A ver Ah, sí que le he pegado, tío Sí que le he pegado Ha sido un buen tiro Así que le he pegado Dice Uy, le voy a estar la cabeza Melo El atacante dijo Una ganas de De cabezar una bala No, no La verdad es que se la comió entero Ahí va No me da tiempo a pillarlo Estaba Distraído Lo que pasa es que debería quitar el micro Pero este micro no lo puedo quitar Lo de aquí Eh Pues Pues bonito Mira, me han metado uno de esos Como, favor, no Es fuerte Por parte de Ubisoft ¿Qué tengo? Rusco Creo que tengo la ACO Creo que sí De hecho tengo que hacer Tengo que echar la La sombrilla para atrás, ¿vale? Porque Mira, no es que no lo veis Pero bueno No sé si veis la línea roja Es justo el que hay desde la mesa Eso hace que no No haga bien el proceso ¿Qué es? Porque me Con la piel ¿Vale? Con la piel Me frenan en la mesa Cuando voy haciendo Entonces voy a tener Voy a Tener que ser totalmente Plano ¿Ha dicho? ¿Han visto a Werno? No he visto a Werno Pues no viene el trato Por aquí, ¿eh? No, van todos Para allá Tienen que cuidar con ese Mierda Si me da la tazán que me tengo que meter en medio Pero ya Venga, Miguel, dale Lo de la escopeta para Frost ¿Te gusta? Sí, pero tampoco veo Que se vaya a usar más ¿Sabes? Si acaso Si acaso No voy a bajar Los vehículos ¿Se van ¿Qué fue? ¡Suscríbete al canal!